¡Suscríbete al canal! ¡Cáiganle! Todavía tienen chance hasta el 5 de agosto Para que todavía vengan y chequen toda esta tecnología Todos estos nuevos temas Como lo que son robótica, computadoras, teléfonos, videos, videojuegos y mucho más Se la van a pasar excelente Ahora sí que como decimos nosotros Ponle play Yo soy Alex el Baby Estilo Urbano Conexión Urbana ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!